Este martes 22 de noviembre, en las dependencias del Teatro Municipal, se realizó una solemne y emotiva ceremonia de cierre de la campaña Aprendo y Enseño los Modos de Convivir en Comunidad, organizada por la Red Comunal Convivencia Escolar 2022. En esta oportunidad se rindió un especial homenaje a destacados estudiantes, pertenecientes a las escuelas y liceos municipales de nuestra comuna. A través de la campaña Aprendo y Enseño los Modos de Convivir en Comunidad, que tiene como objetivos incentivar y destacar el trato respetuoso entre todos los actores de las diferentes comunidades educativas. Me hace sentir bastante emocionada y feliz también, porque mis profesoras me escogieron a mí. ¿Qué crees tú que son las cualidades que ellos quisieron destacar en esta oportunidad que te hacen a ti merecedora de esta reconocida? Yo creo que más el respeto hacia los profesores también y el que seamos buenos compañeros también. Esta importante ceremonia estuvo encabezada por la Secretaria General de la Corporación de Desarrollo, Lorena Cabria Maldonado, directores y encargados de convivencia escolar de los establecimientos municipales de la comuna, alumnos destacados, orgullosos padres y apoderados. Contenta de haber visto cómo se premia y se destaca a niños desde prekínder a cuarto medio. Es un galvano y un regalo que viene con unas cositas que le sirven a ellos. En verdad es importante reconocer los buenos. En verdad felicito a la Red de Convivencia Escolar, a los directores que permiten que se realicen las etapas de la campaña del Buen Convivir. Y en verdad estoy contenta de haber presenciado una vez más esta ceremonia, que desde el 2007 empezó como la campaña del Buen Trato y ahora ha adquirido otro nombre con otras características, pero lo importante es apuntar al buen convivir y al buen trato para que los niños puedan aprender mejor. Felicitar a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que fueron premiados el día de hoy en el cierre de una campaña que nos invita a repensar y actuar de buena forma para tener una buena y sana convivencia escolar en los establecimientos. Son cuatro pilares fundamentales que nosotros estamos recordando constantemente para que en los colegios y escuelas de la comuna no exista violencia, no exista discriminación, la participación democrática y colaborativa. Y por último enviar un saludo a la Red de Encargados de Convivencia Escolar y Dentadores de la Comuna que sin duda son un aporte enorme para que puedan llevarse a cabo todas estas actividades en los distintos establecimientos municipales. Felicitamos a todos los estudiantes premiados en esta oportunidad. Felicitamos a todos los estudiantes DE ESCENS